La espera terminó y luego de 36 días, la mañana de este jueves comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 al personal de salud de las seis jurisdicciones sanitarias que enfrentan la pandemia en el estado de Oaxaca. En la capital del estado, las primeras aplicaciones fueron en el Hospital Regional Presidente Juárez del Issste a partir de las ocho de la mañana. De acuerdo con la dirección del nosocomio, el orden de aplicación de la vacuna de refuerzo es el mismo en el que se recibió la primera y durante la jornada se prevé la aplicación del 100% de las dosis designadas. Con esto vamos a trabajar tres días, jueves, viernes y sábado, para poder concluir con las 330 dosis que tenemos asignadas para cubrir el 90% o el 95% de la población del Hospital del Presidente Juárez del Issste. Se reveló, sin embargo, que hay personal médico que aún está a la espera de la primera aplicación. Estamos ahorita con un censo de 117, 120 gentes que falta la dosis y esperemos que la próxima semana llegue la primera dosis para esta persona que hace falta y así cubrir el 100% del hospital. Aunque la aplicación de esta vacuna de refuerzo brinda confianza a quienes hoy la reciben, el exhorto sigue siendo a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención para evitar nuevas infecciones. Depende de uno mismo, ¿no? Llevar las medidas de seguridad y ahora sí que no dejar de usar el cubrebocas, el gel antibacterial, el lavado de manos para cuidarse uno mismo y cuidar a la familia también, ¿no? En la ciudad de Oaxaca, esta acción se replicó en los hospitales civil doctor Aurelio Valdivieso y general del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, la jornada de aplicación sucede de manera simultánea en 49 centros de vacunación instalados en el mismo número de hospitales donde se atiende a pacientes COVID. En total se aplicarán 20.475 dosis para sumar un total de 43.875 recibidas en Oaxaca para inmunizar al personal de salud.